Cuánto tiempo de ti he vivido enamorado Cuánto tiempo de ti he vivido ilusionado Ya no puedes decir que todo, todo soy de ti Y que en esta vida mi cariño es para ti Cuánto tiempo por ti el desvuelo me ha llegado Cuánto tiempo por ti en la calle me he encontrado Si supieras que ya, que ya mi vida se me va No te reirías de mí, nunca jamás Mi corazón, ¿por qué la quieres? Mi corazón, ¿por qué me hieres? Olvídala, hay más mujeres Di corazón, ¿por qué la quieres? Ya que estás en tu casa Apieta a tu esposa Y dile, mamacita Cómo te quiero, mi linda Mi corazón, ¿por qué la quieres? Mi corazón, ¿por qué me hieres? Olvídala, hay más mujeres Mi corazón, ¿por qué la quieres? Mi corazón, ¿por qué la quieres? Mi corazón, ¿por qué me hieres? Olvídala, no hay más mujeres Mi corazón, ¿por qué la quieres? Dios los bendiga